Hola, soy Jorge de RF Elements. En este video presentaré el ecosistema Twisport. Twisport es nuestro conector de guía de ondas de bloqueo rápido, pendiente de patente para la banda sin licencia de los 5 GHz, que conecta radios de RF a antenas de RF Elements con una pérdida de inserción casi nula, una durabilidad excelente y un manejo notablemente fácil. Como todo conectado de RF, Twisport tiene una parte hembra en el lado de la antena y una parte macho en el lado del radio. Una guía de ondas es un tipo de línea de transmisión como un cable coaxial que se usa para guiar las señales de RF del punto A al punto B, pero tiene dos ventajas. Tiene una pérdida cercana a cero, mientras que la pérdida del cable coaxial puede ser tan alta como 10 dBm por metro. La pérdida de la guía de ondas es de dos órdenes de magnitud más baja, lo que la hace que sea prácticamente sin pérdidas. En segundo lugar, es mecánicamente estable y extremadamente duradero porque es esencialmente un tubo de metal. Es fácil de fabricar y resistirá muchos ciclos de reutilización. La mecánica del Twisport merece una atención especial. El sistema de bloqueo está optimizado para una instalación rápida y sin esfuerzo. El Twisport conecta la radio y también la monta al mismo tiempo, una solución elegante de dos tareas integradas en un mecanismo. Conecte la radio al adaptador, insértela en la antena Twisport, gírela en el sentido de las agujas del reloj y listo. Quitar una radio es igual de fácil. Girando el anillo exterior e invirtiendo el movimiento, la radio se desbloquea. En comparación con la conexión prolongada de la radio a una torre por separado y enchufar dos cables, el Twisport es ingeniosamente simple y mucho más fácil de usar. Una vez más, inserte, gire y la guía de ondas quedará bloqueada de forma segura en cuatro puntos. Gire el anillo exterior e invierta el movimiento para liberar la radio. Todo eso en segundos. No hay posibilidad de liberación a incidental o conexión parcial. El Twisport está conectado y bloqueado o desconectado. La conexión Twisport es estable mecánicamente y también ambientalmente. El entorno de RF dentro del Twisport está protegido de los elementos externos y las partículas comunes, lo que garantiza un funcionamiento confiable del enlace. En caso de agua condensada, un orificio de drenaje en el cuerpo de la antena asegura que no se acumule en el interior. La transición más simple entre una radio y la guía de ondas de Twisport se realiza en el nivel de PCB al grabar los pines de alimentación directamente en la placa del circuito. Para hacer que Twisport sea compatible con radios de terceros, tenemos otra solución, los adaptadores Twisport. El adaptador Twisport convierte el interfaz coaxial de radios de terceros en un interfaz macho Twisport. Cada adaptador Twisport aloja una radio diferente, pero son prácticamente idénticos por dentro. Los dos conectores SMA van unidos a cables coaxiales semirrígidos que alimentan la parte macho de la guía de ondas. Todo esto se fija en un gabinete personalizado para adaptarse a la radio seleccionada. Los cables semirrígidos utilizados en los adaptadores Twisport son cables de alta calidad con pérdidas menores. Además, los cables están protegidos del mundo exterior por el cuerpo del adaptador. De esta manera, los usuarios no los manipulan, lo que hace que los cables sean notablemente duraderos y confiables. La radio se conecta empujando su cuerpo en el adaptador. Después de un clic distinto, se bloquea en su lugar. Al presionar el botón en la parte inferior del adaptador, la radio se libera nuevamente. Disponemos adaptadores para radios de Ubiquiti, Mikrotik, Mimosa y Cambium. La característica adicional del adaptador Twisport para Prism y Air Fever es que puede guardar de forma segura la antena GPS debajo de la cubierta, de modo que esté protegida de los animales que muerden el cable. Cada adaptador Twisport funciona con cada antena Twisport de RF Elements. Si tiene que cambiar o agregar una antena para responder a los cambios en la base de clientes, no necesita comprar un adaptador Twisport cada vez. Cambia la antena y listo. Este es el poder del ecosistema Twisport. Es compatible con todas las antenas de RF Elements. Migrar a otra generación o marca de radio también es notablemente fácil. Obtenga el adaptador adecuado para la radio y sigue usando la misma antena Twisport. Si usted es un proveedor de radio, fabricante de antenas o accesorios, lo invitamos a unirse a nuestro programa de desarrolladores de Twisport. Obtendrá el kit de hardware de referencia, la documentación, la certificación y el soporte técnico necesario para crear su producto con Twisport. Si está interesado, póngase en contacto www.feyyaz.tv.org. 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 www.feyyaz.tv.org.